Así que hoy te vas Que ya no me quieres Que poca suerte Tuve contigo Más es tu voluntad Y no te detendré Ni te pediré Ay, que te quedes Siempre creí en ti Y me fallaste Tú me fallaste Más que le voy a hacer Así es la vida Pero no hay que llorar Mejor olvidar ¿A quién te haga mal? Que poca suerte Tuve contigo Que poca suerte Tuve contigo Haberte conocido Juraste amarme Y yo Con un suspiro Hoy solo digo Que poca suerte Tuve contigo 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 Que poca suerte Que poca suerte Tuve contigo Que poca suerte Tuve contigo Gracias.